Mi Sucre Perteneció originalmente al Club Social. Su fachada posee rasgos eclécticos con un nivel inferior revestido de piedra. En este lugar muchos artistas mostraron y muestran su talento. Hoy en Mi Sucre conoceremos la Casa Municipal de Cultura. Bienvenidos. El edificio se estructura en torno al patio principal de forma cuadrangular rodeado por corredores en ambos niveles. Un corredor con arquería de medio punto y el resto se forma mediante columnas dóricas con molduras con diseños vegetales como cenefa. El corredor de la planta alta de las mismas características pero con columnas de orden jónico y barandas metálicas. El sector posterior del edificio se compone por un amplio patio y con corredores en los niveles. Está de más decir que esta entidad años antes era una bella casona del siglo XIX. Para ti que no conoces este maravilloso lugar, está ubicada en la calle Argentina, en la parte posterior de la gobernación de Chiquisaca. A pocos pasos de la plaza principal. Actualmente en este histórico lugar se realizan varias actividades. Así nos cuenta uno de sus representantes. La Casa de la Cultura Municipal alberga un sinfín de actividades en muchas áreas del arte. Tenemos escuelas establecidas, escuelas de música folclórica, de música clásica, de canto, el coro. Y además tiene salones de exposición en las que de manera periódica se van realizando talleres de pintura, de dibujo, a través de un trabajo asociado con lo que es la VAP Sucre, Chiquisaca, la Asociación de Artistas Plásticos, que nos permite realizar este tipo de actividades. Y principalmente pues albergamos a una gran cantidad de estudiantes en el marco de lo que significa el ballet municipal. El ballet municipal tiene aproximadamente 500 estudiantes de diferentes edades. A todos nuestros ciudadanos y ciudadanas de Sucre, pues a poder ser parte de todos los servicios que ofrece la Casa Municipal de la Cultura, para sus hijos, para ellos, porque tenemos talleres en el año para diferentes edades, pero también a participar de nuestras actividades, tenemos los salones de exposición, tenemos dos productos muy interesantes que se desarrollan en la Casa Municipal de la Cultura. Como ya se mencionó, en esta casona ha sido sede de festivales internacionales de cultura y numerosos eventos y exposiciones de importancia. Algo que resaltar es que entre sus instalaciones existe una galería de arte, a la cual se accede desde el Zaguán de ingreso. Aquí también podemos observar diferentes exposiciones durante el año, donde artistas plásticos, entre otros, muestran su arte. Esto fue Misugrés. Susy Cueto se despide. Hasta una próxima oportunidad. Misugrés. 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 чисno.